Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien y bienvenidos a un nuevo video acá en el canal donde, como hemos estado haciendo recientemente, los domingos les digo qué es lo que se avecina la próxima semana desde un punto de vista de noticias, reportes de empresas y demás, para que ustedes puedan estar al tanto de qué es lo que viene la próxima semana, junto con mis opiniones por si les interesa. La semana pasada realmente fue un poco aburrida, el mercado terminó subiendo muy poco, fue una semana más plana que nada, pero también la semana pasada no recibimos una gran cantidad de noticias, así sea noticias grandes para la economía o noticias de compañías individuales. Esta semana puede ser un poquitico distinta. Ahora, antes de saltar con todo lo que le tengo que decir, como de costumbre, si este video le gusta, le saca provecho, le entretiene o lo que sea, lo único que yo le pido a cambio es que destruyan ese botón de me gusta, realmente ayuda un montón al canal. Junto con que si usted está buscando un broker, así sea porque está entrando en este mundo recientemente o porque está buscando mejores oportunidades, pues en la descripción le voy a estar dejando el enlace a Mumu, ya que ellos actualmente están dando una oferta promocional donde, tras abrirse la cuenta y depositar, puede llegar a ganarse hasta 20 acciones, junto con la capacidad de generar hasta 8.1% de interés en su dinero sin invertir por los primeros tres meses. Esta promoción se acaba el 31 de agosto y no sé si la vayan a reanudar, ya que estamos viendo todo ese movimiento con el tema de los intereses, así que si quieren aprovechar, sobre todo ese 8.1%, pero las acciones de regalo también, pues en la descripción este es el enlace. Pero bueno, habiendo dicho eso, hablemos de una vez de qué se avecina esta próxima semana y comencemos hablando acerca del tema macroeconómico. Yo diría que los dos reportes de este tipo más importantes que vamos a recibir esta semana va a ser el reporte de confianza al consumidor, que va a salir el martes por la mañana, junto con la revisión del PIB, que va a salir el jueves por la mañana. Realmente no creo que ninguno de estos dos tiene el poder para cambiar el rumbo del mercado ni nada por el estilo, pero si suponemos que la confianza del consumidor se desploma o que esta revisión del PIB muestra que la economía está mucho más débil de la realidad, pues esto pudiese tener el poder para asustar un poco. El viernes es cierto que tenemos el PCE y puede que le interese a varias personas, pero como les he comentado un montón de veces, esta, aunque sí es la métrica de inflación que mira la Fed, tiende a seguir demasiado el reporte de CPI que recibimos hace un par de semanas, así que no creo que vaya a haber mucha sorpresa con el mismo. La realidad es que desde un punto de vista macro no tenemos mucho ocurriendo esta semana. La más arriba es donde sí vamos a recibir un montón de información acerca del mercado laboral y demás, lo cual pudiese asustar o darle un poco más de gasolina al mercado, pero desde un punto de vista macro esta semana no creo que recibamos mucho. Lo cual nos llevaría al punto de vista de las compañías individuales y aquí tenemos un montón de empresas reportando. Primero que todo, en la mañana tenemos a Pinduoduo reportando, una compañía china como varios de ustedes saben, que es una de las pocas que le ha ido decentemente bien. La realidad es que no tengo expectativa alguna acerca de Pinduoduo, no estoy muy familiarizado con qué es lo que está pasando día a día en la economía china, pero sí quisiese ver cómo es que los mismos reportan, ya que si continuamos viendo fuerza en las compañías chinas, pues yo creo que esto va a continuar ayudando a Alibaba, la cual ha estado subiendo bastante últimamente. Hace nada estábamos por los 70 dólares y estamos ya en los 85. Esta es una acción que yo tengo, o sea que quiero ver qué noticias salen de parte de Pinduoduo y si podemos ver una continuación de esta subida en las acciones chinas. Eso realmente es todo con mañana lunes, no hay mucho pasando. Y el miércoles, honestamente, tampoco hay nada que me llame demasiado la atención, lo cual nos llevaría a los únicos dos días que realmente tenemos una gran cantidad de compañías importantes reportando. Y esto van a ser el miércoles y el jueves. El miércoles en la mañana tenemos Abercrombie & Fitch, Kohl's y Foot Locker, los cuales estoy muy interesado principalmente para ver cómo es que se está desarrollando el consumidor, todo ese tema de ventas minoristas y demás, que hemos visto bastante dolor, digamos, en el mismo desde un punto de vista de otras empresas. Sabemos que hace no mucho salió el reporte de ventas minoristas y salió bastante sólido, pero yo quiero ver qué reportan estas compañías. Si mal no recuerdan, hace unos cuantos meses Foot Locker reportó horrible, creo que fue esta caída que podemos ver acá en el mes de marzo. Y esto terminó causando preocupaciones en Nike y muchas otras compañías de ropa. O sea que de estas tres que les he mencionado hasta ahora, sin duda alguna la que más me interesa es Foot Locker, pero también Kohl's puede ser interesante para ver el área del consumidor general, de las compras más discrecionales y demás en esa área minorista. Recibimos Macy's el otro día, fue bastante malo su reporte, así que vamos a ver cómo es que reporta Kohl's. De estas dos realmente, no creo que Foot Locker está presentándose como una oportunidad muy atractiva, al contrario, yo diría que cuidado si tiene Foot Locker en su portafolio, pero Kohl's tal vez sí se puede ver como una jugada tal vez un poquitico más interesante, ya que las expectativas están bastante bajas. De todos modos, yo no me atrevería a entrar en esto. Miren el short interest que hay aquí, muchas personas invirtiendo en contra de Kohl's, es una compañía que le ha ido muy mal y las expectativas de por sí son malas, así que cuidado. Pero una vez más, el objetivo de mirar a estas compañías no es necesariamente para invertir en ellas, sino para ver qué nos dicen acerca del estado del consumidor en los Estados Unidos, junto con cómo pueden afectar a otras empresas, que al menos yo tengo mi portafolio. Hoy, por cierto, con Abercrombie & Fitch, tal y como con Foot Locker, no estaría interesado en entrar aquí, las valuaciones no me gustan demasiado. Lo cual nos llevaría a la última compañía que reporta ese miércoles, que es Shoei, una que se ha vuelto muy popular recientemente, sobre todo después del subidón que han dado después de mayo. Creo que a estos precios tenemos que ser muy cuidadosos con estas compañías, como les hemos comentado un montón de veces. Las expectativas están relativamente altas. Es una compañía que estamos pagando una muy alta evaluación por ella y el crecimiento de la misma es, vamos a decir modesto, 5 o 6% de crecimiento en ventas. No creo que realmente justifica casi 30 de FWP. Así que mucho cuidado con Shoei, aquellos que la tengan en el portafolio y mucho más aquellas personas que quieran entrar a estos precios. Cuidado, no creo que vayan a reportar mal. Realmente no creo que estamos viendo debilidad en esa área necesariamente. Pero cuidado más que nada con el tema de las evaluaciones. Hemos visto ya un montón en esta temporada de earnings cómo compañías reportan bien y de todas maneras caen debido a que las expectativas estaban un poquitico más altas. Creo que el caso más reciente es Snowflake la semana pasada. Ahora, eso nos llevaría al miércoles en la tarde, donde realmente viene lo gordito, porque vienen las compañías más importantes reportando. Tenemos a Enveria, tenemos a CrowdStrike, tenemos a Salesforce, a Firm y a Okta también. Comencemos con Enveria porque sé que es la que más le importa a todos ustedes. Ustedes saben mi opinión de Enveria si me han estado siguiendo por un tiempo. Yo creo que las evaluaciones están muy excesivas para el estado de la economía realmente. Y aunque sí, la compañía ha visto un crecimiento increíble. Los números han sido excelentísimos. Creo que es un poco, no es sostenible ver estos números de crecimiento. Miren a Tesla, por ejemplo, en el 2020, en el 2021, cuando empezó a crecer un montón, los números de crecimiento eran increíbles, pero no fueron sostenibles. Miren a Tesla en el día de hoy. Yo creo que algo parecido puede pasar con Enveria. No creo que vayan a reportar mal. Realmente espero muy buenos números. Mi única preocupación con ellos fuese el guidance, o sea, las expectativas para el próximo trimestre y para el resto del año. Ahí es donde tal vez pudiésemos ver un poquitico de dolor y puede que el mercado se comience a asustar si esas expectativas no son tan buenas. Ahora, voy a estar apostando yo en contra de Enveria. Ni loco. Hemos visto en el pasado que es una compañía que arrasa con esos earnings y aunque esté a precios bastante caros, si reportan excelente y todo es color de rosa, pues van a seguir subiendo y puede que lleguemos a nuevos máximos. Una vez más, ¿estuviese yo dispuesto a comprar ahora para apostar a que van a subir? No, yo creo que estamos en un punto un poco débil, un poco, vamos a decir, estamos caminando en hielo muy fino con Enveria. Puede pasar cualquier cosa. No estuviese dispuesto a hacer una apuesta a corto plazo ya que estamos en un área un poco rara del mercado. Una vez más, los números los espero muy buenos. Guidance, preocupante. Y junto con eso, las expectativas que tiene el mercado de Enveria basado en earnings pasados y basado en la evaluación me hace sentirme un poquitico inseguro de qué pueda pasar. Y por cierto, si Enveria fuese a caer, fuese a reportar mal, yo creo que esto tumbase el resto del mercado. Ahora, junto con eso, tenemos otras compañías también reportando que me interesan mucho a mí. Una vez más, para ver el área general de este tipo de negocios, Salesforce reporta una compañía que ha estado bastante tranquilita últimamente. Realmente no estamos viendo mucho movimiento con Salesforce. A pesar de que hemos visto muchísimo dolor en las compañías de Enterprise Software, a Salesforce se ha mantenido relativamente estable. Pero quiero ver cómo se desarrolla la misma, ya que al final es una compañía muy importante en el segmento. Y en dependencia de cómo Salesforce reporte, pudiésemos ver cómo está la salud de las empresas. Porque si las empresas, vamos a suponer que están recortando ciertas de estas suscripciones a Enterprise Software, como lo es Salesforce, pues puede mostrar cierta debilidad en la economía, ya que las compañías están tratando de recortar estos servicios. Una vez más, no espero malos earnings tampoco, por cierto, pero estoy curioso de ver cuáles son las expectativas futuras. ¿Estaría entrando yo ahora en Salesforce? No. Otra compañía que reporte el miércoles en la tarde también va a ser CrowdStrike. Una que, a ver, sabemos que se vio muy afectada con ese apagón de servicio, ya vémosle, a finales de julio. Aquellos que están en el Patreon saben que la estuvimos mirando muchísimo por aquí. Inclusive en mi portafolio de alto riesgo compramos un poquitico y le sacamos una buena ganancia. No sé qué vaya a pasar ahora tras estos earnings. Yo creo que la preocupación más grande para CrowdStrike no es realmente los earnings o lo que la compañía reporte, sino más bien cuáles son los efectos de todo lo que pasó. Cuántas demandas van a venir, ver si la compañía va a verse muy afectada por las mismas y si perdieron clientes por este dolor de cabeza. Así que vamos a ver más que nada qué nos dicen desde un punto de vista del Guidance, porque honestamente lo más importante que yo creo que existe para esta empresa termina siendo los efectos de ese problemón. Vamos a ver obviamente cómo reporta. Existe aún una oportunidad. Bueno, si la compañía reporta muy bien y que no hay ninguna especie de problema y no va a ser nada muy largoplacista, pues yo diría que sí, yo diría que sin duda alguna si uno quiere correr un riesgo alto, esta es una de las que me interesasen a mí. Tengamos en cuenta que ya se ha recuperado de una gran manera y estamos corriendo un riesgo altísimo porque depende completamente de qué es lo que diga esta compañía en esos earnings o en el earnings call o algo por el estilo. O sea que no me sorprendería tampoco verla de vuelta a los 210 y pico dólares, pero si hay algo allá afuera que pudiese estar interesante y que creo que vamos a ver muy buena volatilidad, va a ser CrowdStrike. Otra compañía en un área muy parecida va a ser Octa. Esta no me interesa tanto. Realmente me gustaría mucho más jugar con CrowdStrike que con Octa. Octa ha estado relativamente tranquilo, un poco horizontal. Estamos en esa parte alta. Si queremos mirar el tema de análisis técnico, me gustaría más que nada para ver una vez más tarde como con Salesforce cómo está esta área, no tanto como para invertir. Y por último, el miércoles en la tarde también tenemos a Affirm y esta es una que me interesa muchísimo ver cómo reporta porque si esta compañía reporta muy bien, al menos para mí eso es una señal negativa del estado de la economía. Porque si más y más personas están acudiendo a servicios como Affirm para financiar sus deudas, pues a mí me preocupa. Eso a corto plazo, por cierto, puede ser algo optimista para la compañía ya que obviamente tiene mucha más demanda. Pudiese ser uno de esos casos donde la compañía reporta bastante bien y vemos muy buenas subidas. Pero de todos modos, a mí no me gustaría mucho la jugada con Affirm a largo plazo. Tenemos que tener en cuenta que cuando entramos en un mal periodo económico y si más y más personas, por ejemplo, están utilizando estos servicios para comprar un teléfono a plazo o algo así, pues cuando lleguemos a malos periodos económicos realmente, recesión, personas pierden su trabajo y demás, yo creo que cosas como Affirm van a ser las primeras que van a dejarse de pagar y esto obviamente va a poner un peso muy grande en esta empresa. Así que no me interesaría como una jugada a largo plazo, como una jugada a corto plazo tal vez apostando a que más y más personas van a estar acudiendo a estos servicios, pudiese ser interesante, pero una vez más depende mucho de qué diga la compañía. Porque si la empresa dice, oh sí, mira, estamos teniendo mucha más demanda, pero estamos viendo que los niveles de morosidad están subiendo, pues esto pudiese afectar un poquitico esa tesis corto plazista con Affirm. Vamos a ver, como de costumbre, yo no corri ese riesgo con estas cosas. Ustedes saben que a mí no me gusta jugar con los earnings porque es imposible de prevenir qué es lo que viene, pero definitivamente quiero mirar a Affirm para ver qué me dice acerca del estado de la economía. Lo cual nos llevaría al jueves, donde tenemos un par de compañías también muy importantes reportando. En la mañana tenemos a Best Buy, Dollar General y Burlington, de las cuales Burlington es la que menos me interesa realmente, sobre todo que la semana pasada recibimos los earnings de TJX y cosas de ese estilo. Además, pueden ver lo bien que le va a esta compañía. No tengo mucho interés realmente por Burlington, pero quiero ver cómo reporta para ver si se alinea con lo que vimos con TJX. Una compañía de descuento al final, una tienda de descuento más bien. O sea que es normal que veamos que a las mismas le vaya bien por ahora. ¿Qué va a pasar cuando la economía de la vuelta? No creo que están a las mejores valuaciones hoy por hoy, pero al menos por ahora se están viendo muy beneficiadas. Best Buy es una que sí me interesa muchísimo porque estamos hablando de bienes mucho más discrecionales a televisores, teléfonos, computadoras. Y aunque la compañía le ha ido muy bien últimamente y por ende no estuviese ni cerca de estar interesado en comprar, creo que puede ser una de estas compañías que nos diga bastante acerca del estado de la economía. Yo no estaría esperando buenos earnings, no estaría esperando muy buen guidance ni nada por el estilo, pero como todo es prácticamente imposible de prevenir. Podemos ver acá como en mayo tuvieron una increíble subida y creo que fue por los earnings que reportaron en aquel entonces. No me recuerdo ahora 100%, pero de todos modos Best Buy más que nada interesaba para ver cómo es que reportan y ver qué nos dice acerca del estado del consumidor. No necesariamente interesaba para invertir. Y ya la última que reporta el jueves en la mañana y esta sí, yo creo que se muestra como una oportunidad mucho más interesante. Va a ser Dollar General. Esta compañía de por sí ha estado teniendo varios problemas y aunque uno fuese a pensar que las compañías más de descuento se vean beneficiadas en este tiempo, como en el caso de Burlington, como en el caso de TJX. Esta es una que no se ha visto muy beneficiada. Puede ser uno de estos casos de patito feo donde todo el mercado está esperando horribles números de la empresa. Reportan de Senti y la misma sube. Yo creo que sí, yo creo que es una posibilidad, pero como todo no tengo una bolita de cristal, así que vamos a tener que esperar y ver qué pasa. También estoy muy interesado en verla para ver qué nos dice acerca del estado del consumidor, pero esta es una de esas que también se puede prestar hasta cierto punto como una inversión, tratando de aprovechar estas valuaciones ahora que una vez más Dollar Journal tiene bastantes problemas, no solamente el estado de la economía, pero es una que se merece echarlo enojeado al menos, si no lo han mirado ustedes. Lo cual nos llevaría el jueves en la tarde donde tenemos otras compañías bien interesantes reportando también. Tenemos a Gap, tenemos a Ulta, tenemos Lululemon, tres compañías en el área discrecional y tenemos a Marvel y Dell, dos empresas que tienen que ver con el área de semiconductores. En cuanto a Gap, ya hablamos acerca de varias compañías de ropa, así que no voy a aburrirlos demasiado. Esto está en el área de Abercrombie & Fitch más o menos. No me interesa mucho la inversión ahora, pero quiero ver cómo reportan. Obviamente, junto con eso también tenemos a Lululemon, que es una que sí me interesa bastante. Ustedes saben que yo he estado invirtiendo en Nike recientemente y me parece una oportunidad muy interesante. Lululemon, estamos en un área de patito feo, yo creo ahora mismo, como estábamos hablando con Dollar General, creo que existe una oportunidad. Obviamente hay riesgo, obviamente la compañía pudiese reportar mal y caer un montón. Obviamente si entramos en recesión, esta compañía no se va a ver muy beneficiada, pero creo que los precios que estamos viendo se dejan comprar. Yo me fui por Nike porque creo que me ofrece un poquitico más de seguridad. Y a ver, le ha ido inclusive mejor recientemente con las noticias que han salido de grandes inversores invirtiendo en la compañía y demás. Pero Lululemon la estaba considerando en su momento también, porque me parecen jugadas muy parecidas. No creo que vamos a ver que Nike suba un montón y que Lululemon caiga un montón o viceversa. Creo que ambas se van a mover de una manera bastante similar en los próximos años. Obviamente ahora al corto plazo salió esa noticia. Creo que fue Bill Ackman el que compró, si no me equivoco. O sea que eso obviamente va a causar que Nike se recupere mucho, mientras que Lululemon se queda un poquitico más golpeada. Pero cuando empecemos a ver la mejora de esta parte de la economía que eventualmente va a venir, pues estas compañías se deberían de ver muy beneficiadas. Muy interesada por Lululemon. Vamos a ver cómo reporta. También debería terminar afectando a Nike, por cierto. Así que vamos a ver. Y por último, de este tipo de compañías en el área discrecional, Ulta es otra más que estoy mirando. Warren Buffett recientemente compró, por eso es que vimos esa recuperación aquí. Pero de todas maneras, creo que estos precios no están mal. Por debajo de los 400 está interesante. Ten en cuenta que la está comprando con el fee extra de que Warren Buffett y Burser Hathaway estén dentro. Pero a la vez están comprando una compañía que saben que un gran inversor ha estado invirtiendo. Así que se puede sentir bien. Yo creo que existe una oportunidad aquí. No creo que Ulta se vaya a ninguna parte. Son gigantes en el área de maquillaje y demás. Y no me desagrada. Muy interesado en ver cómo reportan esos earnings. Si fuesen a reportar mal y la compañía cae de nuevo a los 300 bajos, bien curiosa, bien curiosa. No para mí necesariamente, al menos no sé todavía. Vamos a ver cuánto fuesen a caer. A estos precios definitivamente no me interesa tanto a mí. Ya tengo otras posiciones creadas. Pero si ustedes están buscando oportunidades, yo creo realmente que compañías como Lululemon, Ulta y demás se presentan curiosas, al menos para considerar. Y eso nos llevaría a las últimas dos, que son las compañías en el área de semiconductores. A ver, no tengo mucho que decirles aquí. Podemos ver el desplome, por ejemplo en el caso de Dell, que vimos después de todo el miedo que se creó a finales de julio mediados. Y la compañía realmente no se ha recuperado todavía. Yo no creo que Dell es el tipo de empresa que vamos a ver un increíble crecimiento en ella ni nada por el estilo. Todo este subidón creo que una gran parte de él mismo fue por el hype. Miren la caída tan grande que hemos visto de 180 dólares a los 102. Hay personas que estaban comprando 180 dólares porque alguien le dijo por ahí en el internet que iba a ser el futuro y porque, wow, Dell, mira cómo ha subido. Eso significa que va a seguir subiendo porque la inteligencia artificial es una excelente inversión. En fin, vamos a ver cómo reporta. No creo que vayamos a llegar a nuevos máximos ni nada por el estilo, junto con que creo que Dell va a depender más de cómo es que reporta Enveria a que los mismos reportes de Dell. Así que vamos a ver. Obviamente, no sé el futuro. No creo que lleguemos a máximos. Eso sí se lo puedo decir con bastante certeza. Pero no sé, una vez más. Y espero más que nada que dependan de los earnings de Enveria, no de sus propios earnings. Y hasta cierto punto lo mismo con Marvel. Recordemos que esto no es la de los superhéroes. Esta es la compañía de semiconductores. Ha estado bastante bien últimamente. Se ha recuperado de una manera bastante buena de las caídas que vimos a partir de julio, a diferencia de Dell. En este caso, voy a estar interesado yo en invertir aquí en una compañía de este tipo. No, estoy interesado en ver cómo salen esos earnings para ver qué nos dice acerca del sector de semiconductores. Pero tal y como con Dell, creo que va a depender más que nada de cómo reporta Enveria y cómo el mercado general de semis se toma estas noticias. Si se dan cuenta, este movimiento es muy parecido al de Dell, muy parecido al de Enveria. Así que todas estas yo creo que se van a mover juntas. Y Enveria tiene el poder para moverlas todas. Pero nada, ahí lo tienen. Esos son todos los reportes importantes, al menos que a mí me interesan, para esta próxima semana desde un punto de vista macro y desde un punto de vista de compañías individuales. Recuerden que yo no tengo una bolita de cristal. Lo que les estoy diciendo aquí es simplemente mi opinión basado en mis expectativas. Y si se dieron cuenta también, mi principal objetivo con esta semana va a ser ver qué reportan estas compañías. Porque creo que en muy pocas estamos viendo oportunidades. Yo creo que Lululemon y Ulta son dos de las que más me llaman la atención. Tal vez Dollar General en ese grupo, tal vez. Pero definitivamente no hay una gran cantidad de acciones que me interesan como hemos visto en semanas anteriores. De por sí, desde un punto de vista de mis expectativas para el movimiento de la semana en general, yo creo que va a depender 90% de qué es lo que haga Enveria. No creo que vayamos a ver muchas noticias que tengan que ver con la fer y demás. Obviamente puede que ocurra algún evento de cine negro y que la bolsa se desplome o que suba 30%. Es imposible prevenir esas cosas. Pero basado en lo que vemos, yo creo que lo único que tiene ese poder es Enveria. Y si Enveria reporta bastante en línea con las expectativas y todo está bastante tranquilo, puede que veamos una semana muy parecida a la que vimos la semana anterior. Yo realmente creo que la semana a mirar va a ser la más adelante cuando recibimos todos esos reportes de labor, ya que sabemos que el mercado está tan interesado por qué va a ser la FED y ese reporte de labor va a tener muchísimo efecto en qué va a ser la FED. Así que una vez más, esta semana yo creo que va a ser otra de esas de esperar, a ver qué pasa, a ver qué se reporta en la más arriba y a no ser que algo muy fuera de serie se reporte en esta semana, va a ser una semana bastante tranquilita. Así que espero que vayan preparando su efectivo para la más arriba por si reportamos mal o que vayan preparando sus posiciones. Ustedes saben mi posición. Actualmente creo que tengo 22% de efectivo. He estado realizando unas compras, unas ventas, disculpen, más recientemente, junto con que añadimos una nueva acción al portafolio. O sea, que he estado balanceando un poquitico el mismo, saliendo de ciertas compañías y entrando en otras. Como de costumbre, si usted quiere saber mis compras, mis ventas, las acciones que más estoy mirando, muchos análisis de empresas individuales, directos, privados y demás, pues en la descripción le voy a estar dejando el enlace para unirse a mi grupo privado de Patreon. Pero si no, no pasa nada. Nos vemos mañana para ver cómo es que abre el mercado esta semana. Los quiero un montón. Nos vemos en la próxima. Chao.